Hola queridos amigos, ayer 6 de mayo de 2023 se enfrentaron en el estadio de la Cartuja en Sevilla el Real Madrid y el Osasuna por la Copa del Rey y pues ganó el más ganador de España, el Real Madrid con un marcador de 2 a 1 a favor del Real Madrid contra el Osasuna y los goles fueron de Rodrigo en el minuto 2 y en el minuto 70 por el Real Madrid y torró en el minuto 58 por el Osasuna así pues queridos amigos que el Real Madrid recibió la Copa de parte del Rey Felipe que tempranito estuvo en la ceremonia de proclamación del Rey Carlos pero se vino a la carrera para entregar la Copa del Rey y lógico que el Rey debe entregar la Copa una felicitación para el Real Madrid y para Carleto Ancelotti un abrazo amigos lo damos lo damos